Es intenso el movimiento por estos días en las rutas de todo el país y ya sea que viajes en colectivo, que viajes en tu auto, lo importante siempre decimos es llegar a destino y para esto la prioridad es conducir con precaución, respetar las normas de tránsito, respetar las distancias obligatorias y para hablar un poquito de este tema y generar conciencia que siempre es lo más importante, ya lo tenemos con nosotros a Andrés Silveira de Luchemos por la Vida. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por estar estos minutos con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Andrés, siempre decimos que... Soy Alberto, no Andrés. Perdón, perdón, Alberto. No es nada. Alberto, bueno, siempre decimos que lo más importante es llegar, ya sea que demoremos lo que teníamos pensado, que demoremos un poquito más. Aquí lo importante es llegar a destino y para eso hay que respetar las normas de tránsito. Sin duda que sí. Y creo que eso que dijiste de tardar un poquito más, pero llegar es fundamental. Porque yo les pregunto a todos los conductores cuánto tiempo invirtieron en preparar el vehículo, a lo mejor para salir de vacaciones, en llevarlo al taller, a revisar, a reparar. Y después, a lo mejor, no se quiere invertir media hora más de viaje para circular en una velocidad menor y más segura. Y si pusiera un ejemplo cercano de Buenos Aires a Mar del Plata, que a lo mejor podría ser también de Buenos Aires a Santa Fe. ¿Cuánto se tarda yendo al máximo permitido en la semiautopista, 110 kilómetros por hora? Aproximadamente, en el caso de Mar del Plata, unas cuatro horas. Pero si circularamos a 10 kilómetros menos, a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto más tardaríamos? No más de media hora más, pero en cambio habríamos aumentado notablemente nuestra seguridad. Porque a una velocidad menor, las posibilidades de subsistir en caso de un siniestro vial son muchísimo mayores. Bueno, ahí de hecho estamos viendo que lo sacamos de la página de Luchemos por la Vida. Y esto marca un poco cuál es el impacto y la diferencia que puede hacer esto que usted menciona, que tiene que ver con disminuir un par de kilómetros nada más la velocidad. Sin duda que sí. Y esto es importantísimo. Porque yo creo que nuestra seguridad pasa por poner en práctica aquello que no tenemos que asumir riesgos innecesarios. Y el exceso de velocidad, aunque esté permitida legalmente, aunque yo diga en esta ruta se puede ir a 110, puede ser una velocidad muy peligrosa. Si en vez de a 110 voy a 90 o voy a 95 o voy a 100, voy a aumentar notablemente mi seguridad. Lo importante es no asumir riesgos innecesarios. No incurrir, por ejemplo, en sobrepasos ajustadísimos. En una ruta simple, tomarse el doble del tiempo que calculamos necesario para sobrepasar, para precisamente poder reaccionar a tiempo ante cualquier imprevisto. No ingerir absolutamente nada de alcohol ni drogas ni antes ni durante la conducción. Parece elemental, pero muchos no lo entienden así. Y así se producen terribles y espantosas catástrofes. Y creo que es importantísimo también usar los cinturones de seguridad en los asientos delanteros y en los asientos traseros, en todos los cinturones. Y que si llevamos niños pequeños vayan en sus butacas especiales. Y por supuesto que si salimos de vacaciones tenemos que evitar todo estrés porque para eso no vamos de vacaciones. Descansar bien, dejar el celular. Descansar bien y dejar el celular apagado para precisamente tener una conducción segura y empezar las vacaciones desconectándonos de los problemas y desconectándonos de lo que hacemos habitualmente. Creo que si ponemos en práctica todo esto, habremos aumentado notablemente nuestra seguridad. Claro que nuestra seguridad no depende solo de nosotros, depende también de lo que hagan los demás. Pero si nosotros estamos alerta, si estamos en las mejores condiciones y si no asumimos riesgos innecesarios, por ejemplo, con una velocidad excesiva o con una velocidad simplemente alta, con el alcohol o con maniobras audaces y riesgosas, aún lo que hagan los demás lo vamos a poder enfrentar con muchísimas más probabilidades de sobrevivir. Recordar que la noche triplica el riesgo de muerte en las rutas, por lo cual no es aconsejable circular de noche, por más que creamos que hay menos autos y que a lo mejor nos sentimos más cómodos. Y tener en cuenta también el clima, el estado de las rutas, puede impactar también la humedad, si el asfalto está mojado, si hay niebla, neblina. Por supuesto, tenemos que adecuarnos a las circunstancias del camino. Si vamos por un camino que está lleno de pozos, nuestra velocidad tiene que ser muchísimo menor. Si llueve y la lluvia es torrencial, lo ideal es aparcar en un lugar seguro y esperar a que amaine. Pero si es imprescindible seguir adelante, hay que circular a una velocidad muchísimo menor, con las luces prendidas, tratando que los demás nos vean, porque eso es fundamental en el tránsito, la comunicación. Y por supuesto, conectarnos y siempre hacerles saber a los demás lo que estamos haciendo. Usar siempre, permanentemente, las luces de giro para avisar nuestras maniobras y también el destello de luces para avisar nuestras maniobras. Eso es fundamental. Pero tengámoslo como una norma general de seguridad, el no asumir riesgos innecesarios y el exceso de velocidad, aunque sea dentro de los límites permitidos o simplemente los sobrepasos ajustadísimos o las maniobras fuera de lo común, que son riesgosas, que los demás no puedan prever, son excesos, son riesgos innecesarios que tenemos que evitar. Alberto Silveira, muchísimas gracias. La verdad, en esta época del año nos parecía sumamente importante reiterar todas estas recomendaciones que nunca está de más, bueno, volver a mencionar, hacer hincapié porque todo sirve a la hora de generar conciencia y tratar de salvar vidas. Y lo importante es que aceptemos que esas ideas, esos consejos de seguridad vial que conocemos no son para los demás, son para cada uno de nosotros en la forma en que asumamos salir al tránsito, en vehículos de dos ruedas, con el casco, como peatones, en todas las formas que tenemos de circular. No solo conduciendo el automóvil para ir de vacaciones. Gracias a ustedes por luchar por la vida permanentemente. Muchas gracias, muy buenas noches y feliz año nuevo. Igualmente.